Este fin de semana el Partido Acción Nacional modificó sus estatutos en una asamblea extraordinaria. Entre otras cosas, dejó establecido que los órganos colegiados de gobierno de ese partido a nivel nacional deben estar compuestos por un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Ello nos llevó a preguntarle al gobernador Miguel Márquez Márquez, miembro destacado del PAN, si la prioridad de género no es una prioridad en su gobierno, en su gabinete solo hay una mujer. El gobernador aseguró que la mitad de las personas que colaboran en su administración son mujeres. Esto es a todos los niveles, empleados de todos los niveles. Se le recordó que a nivel ejecutivo, entre los secretarios de despacho, solo hay una. Y sin embargo, Miguel Márquez Márquez respondió que eso él no lo prometió, que tiene muy claro que admitirá a las mujeres por su capacidad, pero no necesariamente por medio de cuotas. Así lo dijo el gobernador Miguel Márquez. Yo quiero decirles que tenemos más del 50% de mujeres trabajando en gobierno del Estado. ¿Y en su gabinete? Tenemos, en el gabinete también hay mujeres, yo nunca hice un compromiso de paridad, no hay una ley que así me lo exija, lo que sí es importante es que le damos el lugar a las mujeres por su capacidad, sí, por su entrega, su profesionalismo, pues en las diferentes áreas están trabajando. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay mujeres capaces de ocupar un lugar en los niveles secretariales del gabinete de Márquez? Así se entiende. Cabe recordar que en esa misma Asamblea Nacional Panista de este fin de semana, el dirigente nacional Ricardo Anaya Cortés reconoció a Márquez como un gobernador que es modelo de decencia pública.